¿Estás listo? Bueno, pues nos vamos a Inglaterra Para acogernos al Chelsea esta vez, ¿vale? No os preocupéis por los equipos, ¿vale? Yo leo los comentarios y demás Cada uno, bueno, pues queréis Además me parece normal, ¿no? Cada uno queréis Os haría ilusión que jugara con el vuestro, ¿vale? No voy a poder jugar con todos Eso tenéis que entenderlo y tenerlo bien claro Pero sí que iré cambiando Bueno, pues ya digo Cuando llegue más arriba, ¿vale? Iré quizás en cada partido utilice a un equipo De momento voy a seguir así, ¿vale? Porque me parece que así, bueno, pues funciona Y el objetivo es subir Y bueno, pues por lo menos llegar a las de arriba, ¿vale? A las tres divisiones de arriba Y luego ya veremos Así es que nada Os muestro como casi todo O creo que en todos y si no En casi todos los comienzos de una nueva temporada Bueno, pues os muestro un poquito La alineación que suele ser normalmente Normalmente digo por defecto, ¿vale? Suelo jugar por defecto Con la alineación que juega ese club O bueno, que FIFA ha puesto a ese club No suelo poner ni ultra ofensiva Ni ultra defensiva No suelo poner ni presión Ni nada O sea, juego totalmente por defecto Ya sabéis Los centros los tengo en manual Bueno, algunas cosas y demás Pero vamos Que no sé Cómo decirlo Los botones O sea, juego con el mando en clásico También que me lo habéis preguntado alguna vez Bueno, y dicho esto Lo que hago es eso Pues mostraros un poquito Los cambios que hago ¿Por qué hago esos cambios? ¿O por qué pongo esos jugadores Y no otros? Bueno, pues porque son los que a mí me gustan ¿Vale? Con los que yo me voy a sentir más cómodo Por ejemplo, Azpilicueta Tiene el rasgo de saque de banda largo ¿Vale? Entonces, bueno Ese rasgo para mí Es bastante importante Si hay algún jugador que lo tiene Lo pongo ¿Vale? Y normalmente si es un lateral Pues mejor Así es que Nada, eso Jugadores como ese Por ejemplo Quito a Fernando Torres Aunque es un jugador que le tengo mucho cariño Y pongo a Eto Pues porque Tiene un poquito más de velocidad Y como Torres Torres es más alto Y tampoco voy a utilizar la altura Pues prefiero Bastante más A Eto Que es un Es bastante más ágil ¿Vale? Que Fernando Torres Es un poquitín Pues más torpecillo En ese sentido Por el tema de la altura Y demás Así es que bueno Chelsea Paris Saint Germain Fijaros En las ocasiones Que Todas las ocasiones Que os voy a mostrar Para que veáis A Pues A lo que me refiero En la mayoría de las veces ¿No? Pelotazos ¿Vale? Porque Son cosas Que además Igual Él no apunta Ni siquiera ahí Apunta a otro lado Y le va ahí ¿No? O sea Porque tiene que ir ¿No? Intentar sacar el El balón jugado Pues muchas veces Con la presión Que Que suelen hacer Menos mal Que esto no es Ultimate Team Y no hay Y no hay Y no hay Tanta presión ¿Vale? Porque ya Ya he dicho En varias ocasiones ¿No? Bueno Todas estas ocasiones Son las que Genera él ¿Vale? Aunque no llegue a tirar O no tal O no cual ¿Vale? Son Os estoy dejando Las que genera él Y alguna Pues como esta Que os muestro Pues como saco El balón jugado Pero No todas las veces ¿Vale? No os estoy mostrando Todas las veces Sino al revés Voy a mostrar más Pues como Lo que juega O lo que O lo que hace él ¿No? Fijaros Mi defensa se queda parado Eso me pasa por defender Yo Y no dejar a la máquina Que defienda ¿No? Que es lo que hace la mayoría Bueno Por lo menos Se ha dignado Hacer un centro raso Y no ha centrado por arriba Pero Es como constante ¿No? Ya digo Y la presión La presión que hace Pues Que bueno Que no Quiero decir nada A ese respecto ¿Vale? Pero hace que encima Pues cada vez Que recupera un balón No lo pierda Por así decirlo Porque pega un pelotazo ¿No? O sea Fijaros Pum Para adelante Que me diga él A ver si sabía A cual de los tres delanteros Iba eso Porque vamos O sea Además es un constante ¿Eh? No os penséis que Si lo pongo Es precisamente Por eso ¿Vale? No sé Es que vais a ver Durante todo el partido Un montón de cosas de zas Y da rabia A mí A mí me da rabia ¿Vale? Sobre todo La gente que después Me manda una foto por Twitter Y me dice Handicap ¿Sabes? He tirado yo No sé cuántas veces Y el otro ha tirado tres veces Ya Pues no lo sé Yo como a mí me pasa Todo lo contrario Que yo tiro tres veces Y meto dos goles Porque yo cuando tiro Hostia Es que me he metido Entro del área pequeña Prácticamente Y a mí me tiran Pues hacen tiros Desde lejos Remates de córner Centros y cosas así Que siempre se rematan Y demás Y bueno Pues si no metes Es porque Porque la máquina No quiere en realidad Fijaros ese Ese disparo Que no entra Buah Por los pelos ¿No? Y es lo que hablo ¿No? De tener un poquito más La posesión Porque este juego Si se pudiera defender Por ejemplo Como en modo club ¿No? Si juegas 11 contra 11 Oye Un pelotazo Se puede defender O sea Quiero decir Puedes defender Porque tú Cada uno utiliza A un jugador Pero aquí no puedes ¿No? No puedes Escoger a los 11 jugadores Bueno Fijaros que jugada Poniéndosela ahí de cara ¿No? Dios Que pena Porque esas jugadas Son las que a mí Bueno Pues más me gustan ¿No? Unos toquecitos Dentro del área Y son Pues no sé Pues me gusta Me gusta mucho Ese estilo de juego Y la verdad es que En modo club también ¿Vale? Me gusta ese estilo de juego El pase en corto Y pues Centrar lo menos posible Y bueno Este es el gol Que marco yo Minuto 41 Nos ponemos por delante Estáis viendo que Yo tengo más Bueno Quizás no No parece eso En el partido ¿Vale? Porque os he dejado Pues la de veces Que pega Pelotazos sin sentido ¿No? Pero Lo que sí que Lo que sí que Os digo es que Bueno La posesión La tengo yo Y demás Lo que pasa es que No os muestro Las jugadas que hago Porque se va a alargar Un montón Este primer capítulo Va a durar bastante Precisamente Bueno Pues por la intro Un poquito De que me cojo al Chelsea Y la chapa que daba Al principio Y demás ¿No? Bueno Otra jugadita Y demás Y bueno Minuto 45 Y esto ya Se va a acabar Que pena Esa chilena Coño Y bueno Y ya está ¿No? Ya está Se va a acabar el partido Bueno El partido Va a llegar al descanso El partido Y vamos ganando 1-0 Pese a que Bueno Ahora vais a ver Las estadísticas ¿No? Que a mí siempre me gusta Dejarlas Pase lo que pase Y bueno Pues fijaros ¿No? De lo que os hablaba ¿No? La posesión 57% Pero los tiros No Y luego Mira Fijaros Otro balón por arriba Luego Es que encima Lo más triste Y lo más penoso De todo Es que Aparte Luego Si yo Hecho un balón Por arriba Parece que está mal hecho O si yo Centrara Parece que está mal hecho Y he dicho que Por ejemplo Me da vergüenza centrar Ya ¿Vale? Pero lo que pasa es que Joder Es que los centros Son también parte del juego ¿No? Lo que pasa es que Joder Al final Te pegas todo el rato Centrando 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 Aburre muchísimo Aburre muchísimo Entonces Como aburre tanto Al final Pues gente como yo Lo criticamos Y claro Si lo criticas Luego no lo vas a hacer ¿No? Entonces a mí Me da vergüenza centrar Pero no quiere decir Que un gol de centro O sea En el fútbol Existen los goles de centro ¿No? Y están bien Están bien hechos Es el abuso El abuso de mucha gente De ese tipo de Bueno De ese tipo de De cosas Y luego cuando Cuando yo haga un pase por arriba Y dice Ah has hecho un pase Por arriba Claro tío Es que nos ha jodido Es que si no Que aburrimiento Todo el rato con la A ¿No? No Tampoco es eso ¿No? O sea Si el tío se va solo Pues se la tendré que dar Como mejor pueda ¿No? ¿Ves? Él ahora mismo Ha hecho un pase por arriba Y ese pase no va a decir nada Porque ese pase iba dirigido A un jugador Y otra cosa distinta es Pegar un pelotazo Desde tu campo Desde tu campo Esto ¿Vale? Esto que estáis viendo ¿No? Pegas un pelotazo Y según robas el balón Porque ahora me roba el balón Ahí está Otro pelotazo Eso es lo que no Eso es lo que no aguanto ¿Vale? No aguanto Porque eso es Antifútbol Joder Bueno En fin Que me vuelvo a quejar Una y otra vez Y en todos los capítulos Igual Bueno ¿Veis? Ahora pego yo un balón Por arriba Y parece que me siento culpable ¿No? Me siento culpable Bueno se acaba la jugada Ahí Pase de tacón Tiro desde fuera del área Y nada O sea Se queda en nada ¿No? Minuto 69 Sé Otro Sé Y soy consciente De que lo que decía ¿No? Que este capítulo va a durar más Pero es porque os quería mostrar Bueno pues Que en todas las divisiones En todas las divisiones Pasa exactamente Lo mismo Y que en estos capítulos anteriores No me haya molestado En ponerla de veces Que Bueno pues que los rivales pueden centrar Dejo algunas Y ya está ¿Vale? Porque si no Es que acaba aburriendo Por lo menos os mostraré En cada episodio Os mostraré algo de esto ¿Vale? Para que veáis que no es en primera Y en segunda división Sino que desde que empecé En décima división Yo ya me andaba quejando ¿Vale? De los centros Y además Normalmente Bueno yo creo que la gente Que juega en En las divisiones Más altas ¿Vale? Aunque pegue pelotazos O lo que sea Por lo menos aparte Saben jugar ¿No? Saben Saben hacer otras cosas Aunque no las hagan Porque como no es tan efectivo ¿No? Jugar bonito Que Que pegar un Un pelotazo Otra vez Es constante ¿No? A mi me aburre mucho Y yo lo digo de verdad Señores de EA Por favor Cambien esto Porque os cargáis el juego Bueno Primer partido Nos llevamos los tres puntos Que al menos no Que no me de rabia eso ¿No? El haber perdido Que contra alguien Que no sabe jugar No sabe jugar al juego O sabe demasiado Jugar al juego ¿No? Todo el rato Haciendo lo mismo Buscando el Fallo Por así decirlo ¿No? Del juego ¿No? El gol fácil Bueno Pues primer partidito Y os traigo Os traigo el segundo Y intentaré Bueno pues reducirlo Un poquito más ¿Vale? El partido Va a ser totalmente distinto Bueno vamos a seguir hablando De este Que son los tres primeros puntos Que conseguimos ¿No? Por lo menos nos llevamos La victoria Que ya digo Que hubiera dado rabia A perder ¿Eh? Así Bueno esta vez Vamos a jugar contra la Juve Así es que bueno Una Juve que a mi Me gusta bastante También ¿Vale? Tiene buenos jugadores Por ejemplo Está Pirlo Y bueno pues Vamos a ver Con este partido Ya digo Este partido Lo resumo un poquito más ¿Vale? Porque bueno Este partido Como ya decía ¿No? Es totalmente distinto El juego de él Aunque parezca Porque las Estas dos ocasiones Que pongo Son las que tiene él Al principio Y demás El juego es totalmente Distinto ¿Vale? Y este chico Toca bastante más El balón Lo que pasa es que es eso Que Se lo voy a hablar Por ahí Bueno pues eso Me mete Me mete un gol En el córner Y Y con eso Se pone el 1-0 ¿No? Es así ¿No? Es Te puedes pegar Un montón de tiempo Jugando y tocando Él tocaba En serio lo digo O sea no es No es una cosa Que tal Y sin embargo El gol llega en un córner O llega de un centro O llega de un tal Porque él sí que centra ¿No? Pero no es constante ¿Vale? De hecho vais a ver luego En el descanso Por ejemplo Veréis la Veréis las Las estadísticas Y bueno Este es el gol De empate Que le marco yo Bueno está genial Me encanta cuando hablan Bueno no sé Lo que dice exactamente Es italiano ¿No? Bueno además Lleva la Juve Pues digo yo Que por ahí Andará en los tiros Bueno en fin Lo que decía Que el chico Sí que toca el balón De hecho veis Que la posesión Está muchísimo Más repartida Y bueno Pese a que Aunque se haya adelantado En el marcador Y bueno Pues poco después Le consiguiera yo empatar Ahora este penalti Con Cáceres Os dejo esto Porque Me parece que No es nada justo ¿No? Siendo el último defensor Me mete una patada Por detrás Expulsión clarísima ¿No? Bueno pues no Le saca amarilla Y luego Es curioso Esto seguro que os ha pasado A todos también Luego le agarras Le agarras a un jugador Y te sacan roja ¿No? Sin haberle pegado Una patada ¿No? O sea Ir con mala intención De pegarle una patada Y luego No sé Parece que se fomenta El juego limpio Pero aquí No me parece que sea muy No sé En fin Impresionante Impresionante Veramente No te piches O sea No vas a poder Estar No te piches Bueno lo que dice Si alguien sabe italiano Por favor En fin Yo digo yo Que estará cabreado ¿No? Pues lo dicho Chavales Hasta aquí el segundo partido Que termino ganando 2-1 Así es que vamos bien ¿No? A mí me gusta empezar así La verdad Aunque los resultados Han sido un poquito justitos 1-0 Y 1-2 Bueno Pues nos llevamos los 6 puntos Que realmente Es lo que cuenta ¿No? Ya veis que está un poquito más Repartido todo Y nada chavales Nos vemos en el Siguiente capítulo Espero que Bueno pues que podamos Cumplir ese objetivo De De ir subiendo Poco a poco Poco a poco Y Nada más Like si os ha gustado Comentarios Por favor Con respeto Y nos vemos en el siguiente capítulo Un saludito Y adiós Adiós